En el municipio de Guarne hay molestia por el aumento en el número de robos, especialmente a entidades bancarias y negocios ubicados en el parque principal. Andrea, los comerciantes se quejan porque si bien en el parque hay varias cámaras de seguridad, los ladrones no han podido ser identificados porque los equipos no funcionan. En la última semana se presentaron tres atracos en el comercio de Guarne. En el más reciente desconocidos ingresaron a una cooperativa financiera y a una inmobiliaria ubicados frente a la alcaldía local, donde hurtaron 27 millones de pesos. Preocupante, en realidad muy preocupante porque en este momento estamos en pleno parque al frente de la alcaldía. Suponíamos que las cámaras de seguridad de la alcaldía están funcionando, pero desafortunadamente no están activas. Y nadie se dio cuenta de nada, simplemente entraron como pero por su casa. Un granero también fue víctima de los dueños de lo ajeno, pues haciéndose pasar por funcionarios de UNE, los ladrones ingresaron al establecimiento y hurtaron 30 millones de pesos. Porque las líneas telefónicas desde el establecimiento comercial el día anterior habían sido inhabilitadas y ellos llegaron simplemente diciendo que iban a arreglar la línea y pues como venían uniformados, carnetizados y todo, pues se ganaron la confianza de los morantes de ese sitio. Las autoridades y la comunidad de Guarne están en alerta ante los robos que se han presentado en los últimos días en el municipio. La delincuencia del municipio de Medellín se está atralando a estos municipios más cercanos. Las cámaras de seguridad están ubicadas en el parque principal. Según las autoridades, no lograron captar a los ladrones porque éstas están fuera de servicio. Desde Guarne, Fausto Ríos, Teleantioquia Noticias.